La Universidad de Antioquia viene programando para el próximo viernes 24 de marzo la conferencia Taller sobre Elaboración del Duelo. Esta conferencia hace parte de los programas de extensión que dicha universidad ofrece en cada una de sus sedes regionales. La Universidad de Antioquia hace eso con el ánimo de poder establecer una mayor extensión frente a la comunidad que no está cursando ningún tipo de pregrado en la universidad. Estamos planteando la posibilidad de hacer un ciclo de conferencias. En este sentido, observando la necesidad que tenemos tan apremiante de poder capacitarnos, entender y obviamente empezar a tratar el tema del duelo, vamos a empezar con este ciclo de conferencias el próximo viernes 24 de marzo a las 3 y media de la tarde en el auditorio de la universidad. El tema a tratar durante este día se denomina de la incertidumbre al duelo, aprender a vivir con el propio dolor, el cual será abordado desde seis temáticas. La primera es el concepto de duelo, pérdida y crisis. La segunda, duelo sano y patológico. La tercera, ganancias psíquicas después de enfrentarse a situaciones adversas. Proceso del duelo, tipos de duelo y momentos y tareas del proceso del duelo. Es un tema bastante interesante en el sentido de que la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está. Y en ese sentido, pues, valorar la importancia del sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Aquí se entiende como duelo no solamente la pérdida de un ser querido, sino también la ausencia de algo que no está. La pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación afectiva, en fin, este tipo de cosas. Y queremos conversar y brindarles elementos conceptuales y científicos frente a lo que ha sido este abordaje. No tiene ningún costo y esperamos el acompañamiento de todos los grupos poblacionales que quieran participar en este. Esta conferencia estará a cargo de la psicóloga de la Universidad de Antioquia y magíster en Psicología Clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Liliana Alza de Vélez.